Nuestra especie es Homo sapiens u Homo sapiens sapiens. Recuerdo que cuando era un paleochamaco, mis profesores me llegaron a enseñar que los humanos modernos somos Homo sapiens sapiens. Y estoy seguro que mucha gente sigue con esta errónea idea. El nombre Homo sapiens fue acuñado por Carlos del Ineo en 1758, derivado de las palabras de latín Homo, humano, y sapiens, sabio. Demos un salto hasta 1922. Aquí se propuso que el Neandertal era en realidad una subespecie de Homo sapiens. Homo sapiens neandertalensis, por lo que los humanos pasaríamos a ser Homo sapiens sapiens. Esta propuesta fue rechazada, por supuesto, estableciendo a Homo neandertalensis como una especie distinta y nosotros volvimos al binomio Homo sapiens. Sin embargo, el trinomio Homo sapiens sapiens se volvió muy popular a pesar de ser incorrecto. Sonaba bonito o yo qué sé. ¿Y tú? ¿Ya sabías que somos Homo sapiens? ¿O pensabas que somos Homo sapiens sapiens?